No te pierdas hoy, el próximo episodio de Atracción Peligrosa. En este momento ese chico está atravesando una situación difícil. Tienes que ser comprensiva y paciente. No puedes sentarte a esperar que te olvidan mientras ella impulsa su carrera, ¿no crees? Tú decides. Un nuevo episodio de Atracción Peligrosa. Hoy, solo por Canal de Drama. Atracción Peligrosa.